El amor entre la pareja surgió de manera muy rápida, incluso al poco tiempo de novios fue que decidieron tener un hijo. En tan solo un año, Georgina Rodríguez dio un giro totalmente inesperado a su vida, gracias a que empezó a salir con el jugador de fútbol. Y es que hace varios años se podía decir que casi nadie la conocía, pero llegó a Madrid y buscó trabajo, después de intentar en varios, Guxi cambió su carrera laboral, pues la eligió para trabajar en una de sus tiendas más exclusivas y fue así como Cristiano Ronaldo se topó con ella. Muchos trabajadores de la tienda dicen recordar cómo fue que poco a poco el jugador aparecía con más frecuencia en la tienda, pero pedía que fuera Georgina quien lo atendiera. Sin embargo, la verdadera conquista llegó cuando ambos se toparon en una fiesta de Dolce Ampersand Gabbana y fue así que comenzaron a salir. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, pues además de salir con uno de los solteros más cotizados, ella tenía su encanto. Ella continuó trabajando en Guxi, pero los paparazzis fueron demasiado abrumadores y la firma italiana no renovó su contrato después de un año. Cristiano se preocupó y consiguió que Geo entrará a trabajar a el corte inglés, sin embargo, el mismo problema resurgió y finalmente decidieron vivir juntos y tener un hijo. Georgina tiene 24 años y nació en Argentina, hoy ya ha aparecido en diferentes portadas de revistas y continúa persiguiendo su sueño de ser modelo. ¡Gracias!